No es la tuya, claro que sí, gracias Baby Love. Seguimos con más de la revista Más Información. Primero la noticia. Hemos invitado esta mañana al coronel Medina Sely, que es el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Alto, a quien agradecemos mucho por estar con nosotros. Se ha logrado finalmente desbaratar a un peligroso clan de delincuentes, el clan Kino. Usted tiene los detalles. Bienvenido a la revista. Un gusto siempre, Jorge, estar contigo, con la revista. Sí, la verdad es que queríamos venir a dar esta información, en sentido de que hay cuatro aspectos importantes que recalcar en esta actividad que se ha hecho. Primero, que el patrullaje preventivo es muy importante. Es a raíz de que personal de la patrulla sorprende un vehículo sospechoso y hacen una persecución, hay cruce de fuego y tenemos una persona herida, esta cae a un osocomio y personal policial preventivo también es el que realiza la labor de desastellaje, en disemple de los osocomios, hasta dar con la ubicación de la persona herida por arma de fuego en la clínica San José. El segundo aspecto importante, y siempre recalcar la alianza estratégica que significan los medios, el haber divulgado esta información ha permitido tener el tercer aspecto, que es la cooperación de la ciudadanía. Inmediatamente que ya hemos sabido la identidad de los hermanos Kino, hemos recibido muchas llamadas telefónicas, las cuales nos han dado mucha información, y una de ellas era que en la zona de Taiwantinsuyo vivía alias el César, el gallo Gufi, quien ha sido sorprendido al interior de su domicilio, bueno, como era de esperarse, ocultado como un ratoncito debajo de una mesa, y hemos inmediatamente aprendido a este sujeto, y después de la labor investigativa hemos llegado ya a cesar el círculo, identificando ya al cuarto sujeto, el único que está ahora prófugo, que es Félix Cuevas Kino, alias el Chiqui. Como siempre, cuando esto pasa con la delincuencia, el que falta es el que ha hecho todo, el que ha disparado, el que tiene las armas. El que lleva la plata, el que... Exacto, el que tiene el nombre del Alberto, el que tiene el depósito, entonces ahora estamos detrás de Félix Quino, pero nos hemos quedado ahí. El día sábado, a horas 6.30, hemos operado en la zona de Distrito 14, en el lugar donde hemos encontrado a la esposa o la concubina de Chiqui. El Chiqui, esta en primera instancia negó el tener algún tipo de relación, pero después hemos encontrado varios aspectos importantes, hemos encontrado, por ejemplo, la billetera, el carnet de identidad, hemos encontrado la ropa interior de varón, todo esto oculto entre sus prendas, lo que nos da a entender que ella también estaba, de alguna manera, siendo cómplice del hecho, y hemos aprendido también a ella. Pero ella está prendida, ¿no? Está prendida, alias Melanie. A esta persona, que está prófuga, se le atribuye que tiene toda la información, que tiene todos los datos. ¿Es cuestión de días, es cuestión de horas? Sí, pero la información, pero ya tenemos los otros aprendidos. Sabemos que César era el líder de la banda, y entonces nosotros estamos haciendo ahora una labor ya de sacar información a él, pero, como le digo, cuando falta uno es el responsable. Es el que le echan la culpa a él. Sí. ¿Cuál era el grado de peligrosidad de esta banda? Tienen y portan dos armas de fuego, por eso es que lo consideramos a Félix Cuevas Quino, alias El Chiqui, un personaje peligroso, un delincuente que está armado, por eso la policía está tomando todos los recaudos ahora, momentos que se realizan todos los operativos, solo decirle que lo mejor para él y para su familia, para su entorno, para que no complique más esto, es que él venga y se presente ahora, porque, como te estoy informando, él es el responsable de todo lo que habría pasado por esta banda. Y también informarte de que con esta aprehensión se han esclarecido más de 14 hechos delictivos. ¿Que se les atribuía a estos? Se les atribuía. Porque ya hemos hecho al círculo de que todos los... Ellos trabajaban como un... Era como un trabajo formal. Ellos trabajaban de lunes a viernes. Ellos trabajaban en un horario entre las 9 y las 11 de la mañana, 11 y media, y en la tarde, si no golpeaban ese día, entre las 3 y las 6 de la tarde. Entonces, ya más o menos se ha hecho un mapeo y son 14 golpes que ellos habrían dado en las últimas 3 semanas. Pero esto con los nuevos integrantes. También nos hemos percatado de que ellos reclutan nuevos delincuentes en la zona 23 de marzo, en la cancha 23 de marzo, de donde participaban en un campeonato. Entonces, ellos auspiciaban un equipo y a todos los que venían a jugar al equipo les tentaban, diciéndoles, vas a venir, vas a estar de campana con nosotros. Vamos a dar 400 bolivianos por la loreada, se llama, ¿no? Por estar del oro ahí afuera y por tocar la puerta para que le abran y puedan operar ahí adentro en los domicilios. 400 bolivianos. No importaba si se acaban un millón, medio millón, no. ¿Por qué ellos no entran? 400 bolivianos. Los dos hermanos Kino son los que entran a la casa. Entran armados. Si hay gente, las deducen a la gente. Y, inclusive, han modificado sus vehículos. Tanto el minibus. Estábamos buscando un lobo, el minibus plomo y un vehículo, el vehículo plomo también Toyota. Esos han sido modificados. Vale decir que han sacado la parte trasera de los asientos, los asientos de la parte trasera, para poder meter la mayor cantidad de enseres o objetos, muebles que robaban de las casas. Bueno, estos operaron solamente en el alto. ¿Se les atribuye algún tipo de golpe acá en La Paz? Yo, por el momento, no. No nos ha dado ningún indicio que nos pueda hacer conocer de que hayan golpeado anteriormente en La Paz. Bueno, cuando estamos hablando de esta peligrosa banda de delincuentes, ¿estuvieron ya en la cárcel? ¿Tienen antecedentes penales? ¿Son prontuariados? ¿Qué se sabe de ellos? Los dos que... Bueno, el peso cochino, el 15 de marzo hubo otro cruce de fuego entre personal ya de la FELCC, propiedades que estaban realizando labor preventiva con esta banda, y ahí falleció el peso cochino. Él tenía antecedentes, miembro de esta banda. El que ahora ha caído, que hace unos días cayó Grover Ticona Gaviña, también tenía antecedentes. Sabemos que la madre, tanto de César Cuevas como de Félix, está en el penal de San Pedro, alias las dos. Entonces, esto es un clan y tiene mucha descendencia, digamos, con la delincuencia. Muy bien. Coronel, un excelente trabajo. Muchísimas gracias. Falta uno. Falta uno. Lo están buscando. Sí. Chiqui, en esta semana, yo creo que lo presentamos. Estoy seguro que sí. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. en el coronel Medina Celi, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en el alto. Muy buen trabajo. Tenemos procesos. Gracias. Gracias.